Hola, soy José Martín Cervantes Sotero, director del CEDMAS 04 en La Paz, para California Sur. Te invito a que conozcas nuestras instalaciones, pero no me creas a mí, mejor que sean nuestros alumnos quienes te enseñen nuestro cuarto educativo. Sigue este camino. Hay tantos pensamientos que habitan mi cabeza, y aún en el silencio no encuentro las respuestas. En esta noche fría, necesito de un abrazo, que ha vuelto la bulimia, y me duele tanta confusión. Debajo de la cama, me guardo una maleta, por si me da la gana, buscar independencia. Algunas veces pienso, es mejor marcharme. Hola, soy Mireia, estudio en el CEDMAS. Tu mejor opción, el mar y el tierra. Hola, soy Brenda de la Cruz, y soy alumna del sexto semestre del área de coquitura. Bueno, estamos ahorita en el laboratorio del área, donde estamos trabajando con bularias. Bueno, en este laboratorio, lo que hacemos en general, es conocerlas, estudiarlas, conocerlas en sí, su físico, su monofología interna y demás. Bueno, este... Aquí es el área donde nosotros nos desarrollamos, donde aprendemos muchísimas cosas interesantes. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos observar los formos de estas máquinas de aquí. Podemos observar la pesadora de aquel lado o el cepillo de banco. En el cual se pueden hacer piezas redondas de diferentes caras, de diferentes tamaños. También podríamos decir que tenemos materias afines a la mecánica, que sería la única de electricidad. Me desempeño en la materia mecánica naval. Yo le voy a hablar un poco de los campos en los que se pueden desempeñar. Ya saliendo un día de esta materia y de esta institución académica. Los campos en los que se pueden desempeñar, primeramente, son el área de mecánica. Concentradores de dos tiempos, de cuatro tiempos. Aquí muchos están trabajando en barcos, en barcos de sistema de reclifración, en sistema de mecánica. Otra área de la que hay muy poca gente capacitada aquí en el Estado es el área de hidráulica y de la norma. Concentradores de dos tiempos, de cuatro tiempos, de cuatro tiempos. Concentradores de dos tiempos, de cuatro tiempos. Lo esencial que aprendemos es detectar las fallas de un sistema de reclifración y darle mantenimiento si este lo necesita. La carrera de administración ofrece las opciones en el CEDMAR de administración en general y de recreaciones acuáticas. En muy breve plazo vamos a tener también la carrera en administración turística. Es una carrera que se está generando con el nuevo modelo educativo y los maestros. Quiero mostrarte lo que es el CEDMAR brinda para tu futuro. Tienes algo que pensar. Conocenlo.